Bueno, y otro de los temas que nos atañe y nos atraviesa tiene que ver con la preocupación de posibles cambios en la ley de salud mental. Nos acompaña Gabriel Riguetto, quien es licenciado en psicología. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, Paula. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, la verdad que es un tema preocupante, ¿no? Porque se trabajó mucho en torno de este tema como para que se revirtieran cuestiones que no estaban, digamos, beneficiando al conjunto. Se trabajó mucho, múltiples voces participaron. Esto data del año 2010, en los cuales instituciones como universidades, organizaciones, referentes, eruditos en la materia, proporcionaron sus saberes para construir esta ley nacional de salud mental que tenemos, que es la 26657, en la cual, bueno, de la noche a la mañana, se está queriendo implementar un decreto que quiere instaurar ciertas modificaciones, en los cuales entendemos, quienes somos profesionales de salud mental, que es un retroceso preocupante. ¿Qué sostiene esta ley, que todavía está en vigencia, no es cierto? Sí, esta ley sostiene puntos altamente reconocidos a nivel mundial, no solamente aquí en Argentina. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros hablamos de desmanicomialización, estamos hablando de un concepto muy importante, que ni más ni menos tiene que ver con trabajar por fuera de los muros. Nosotros logramos entender que trabajar por fuera de los muros es saludable, no bajo el encierro. Entonces, esto hay que decirlo. El decreto quiere modificar el concepto de salud mental. La ley plantea un concepto en relación a procesos multideterminados por componentes históricos, económicos, sociales, culturales, en lo cual este nuevo decreto lo establece de una manera más bien reduccionista y con tinte netamente biológico. Entonces, ya desde esa perspectiva está acotando a otras series de disciplinas a tener acción, intervención y demás. En lo cual, obviamente, esto preocupa y hay que estar en situación de alerta e informados para ver cómo sigue transcurriendo esto. Antes de que se sancionara esta ley, las personas con problemas mentales terminaban institucionalizadas en los manicomios. ¿Cómo era eso antes de la sanción de la misma? Sí. Ahora se le da prioridad al trabajo con las familias y en las comunidades, en lo territorial, desde la perspectiva de la actual ley de salud mental. Eso no ocurría, digamos, con anterioridad. Eso con anterioridad no ocurría. Se trabaja dentro de las instituciones. Ahora, esta ley plantea, a partir del año 2010, sobre todo darle relevancia a los tratamientos ambulatorios. Es decir, el no al encierro. No cabe ya en el año 2017 pensar que el encierro es saludable. El encierro no es saludable. No hemos dado cuenta de eso. Porque el encierro incluso determina un alejamiento de la familia, de los afectos, del contexto en el que está inserta la persona, de las amistades, las actividades propias de la vida cotidiana. De un vínculo saludable, en lo cual es netamente necesario para cualquier terapéutica. Claro. Vos decías que sería un retroceso que se derogue esta ley. ¿Por qué? ¿Cómo visualizan ustedes este panorama si la ley queda sin efecto? Porque se volvería también el concepto de manicomio. Por eso yo decía con anterioridad, se trabajó a partir del año 2010 con el paradigma de la desmanicomialización. Se volvería, que era restaurar el manicomio. Con otras palabras, habla de hospitales especializados en psiquiatría o en salud mental. Le pone otras palabras, pero es volver a lo que con anterioridad se trabajaba. Y sin lugar a duda es un retroceso. Reitero que, a ver, en el año 2010 hubo un encuentro en la ciudad de Panamá, donde el lema fue año 2020 sin la existencia de manicomios para el continente. Es decir, que si nosotros estamos aprobando este decreto presidencial, se estaría desechando la perspectiva que hay hacia el año 2020 para que no existan más manicomios. Es un retroceso por donde se lo vea. Se levantaron muchas voces en contra de esta posible erogación de la ley. ¿Cuáles fueron esas voces y cómo se perfila a futuro, digamos, esta lucha para que esto no ocurra? Sí, hay eruditos en la materia, profesionales, instituciones universitarias, organizaciones que realmente están muy preocupados, están ya accionando. Podemos nombrar que el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, en lo cual también cualquier ciudadano pueda adherir para estar contrarrestando este proyecto de decreto. Bueno, en pantalla va a salir el correo electrónico del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, donde cualquier ciudadano poniendo su nombre, su apellido, su DNI y la institución por la que pertenece puede estar adheriendo a esto. Que bueno, reitero que nos preocupa. Nosotros entendemos que las personas con padecimiento en salud mental son personas plenas de derecho y en lo cual hay que estar accionando en referencia a esto de que los manicomios no vuelvan a existir. por el hecho de que hemos tenido una ardua lucha para que ni más ni menos se respeten tratamientos dignos. Gabriel, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en las personas que están dentro de rotuladas con problemas de salud mental? Y las enfermedades son múltiples, no hay una sola, ¿no? Es más, a mí no me gusta hablar justamente, ese es un punto importante, porque no nos gusta hablar de enfermedades y lo que plantea este nuevo decreto es que se habla de enfermedades. Nosotros hablamos de sujetos con padecimiento en su salud mental y ahí radica algo muy importante. Por eso es válido también aclarar esto. Nosotros no hablamos de enfermos. Hablar de enfermos significaría estigmatizar a sujetos. Establecer analogías respecto a la peligrosidad. Y un padecimiento en la salud mental de cualquier persona no tiene ninguna analogía con la peligrosidad. Ninguna. Esto que decís demanda de educación para promover justamente un cambio de conceptos, ¿no? Totalmente. Tan instalados, tan arraigados en el común de la sociedad. Totalmente, totalmente. Por eso es, te agradezco la invitación, agradezco la invitación a la universidad porque hay que hablar de esto y la mejor herramienta que tenemos es informarnos. Por eso reitero que hay que estar en alerta, hay que informarse, hay que conocer, hay que saber. Son temas que cuesta que sean abordados, ¿eh? Sí, cuesta, pero hay que hablarlo porque ni más ni menos tiene que ver con la salud y la salud es una sola. La salud no está escindida por lo orgánico o lo psíquico, sino que la salud es una sola y de salud debemos hablar. Generalmente cuando uno tiene personas cerca, amistades o familiares que tienen algún caso concreto con este tipo de padecimientos, uno lo ve como que es algo externo a uno, le pasa al otro y sin embargo nos pasa al conjunto de la sociedad. Estamos todos involucrados de una u otra manera. Sin lugar a dudas, los malestares existen y no está ajena absolutamente nadie. Por eso acá hay que pensar en los usuarios, en aquellas personas que participan en instancias para trabajar en relación a su salud mental y también en los profesionales que trabajamos cotidianamente en esto, porque también estamos involucrados. Entonces es necesario hablarlo, es necesario pronunciarlo, es necesario ponerle palabra a esto. Hay que ponerle palabra y decir las cosas tal cual son. Las personas que tienen alguna adicción, ¿están enmarcadas también en este tipo de padecimientos en su salud mental? En la ley nacional de salud mental sí está marcada como un padecimiento, las adicciones, como un padecimiento en relación a la salud mental. Este decreto lo que quiere, este nuevo decreto lo que quiere establecer es apartarlas, incluir las discapacidades pero apartar las adicciones. En torno a las discapacidades también hay que decir que hay cierta controversia ahí, porque tampoco se ha convocado absolutamente a nadie, ni a los usuarios, ni a personas eruditas en la materia para estar proporcionando herramientas, saberes y demás. Entonces, eso también llama mucho la atención. Nuestro Parlamento en el año 2010, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por unanimidad aprobó esta ley y ahora de la noche a la mañana se la quiere modificar. ¿Cómo sigue esta lucha? Esta lucha continúa, hay muchas personas involucradas, hay muchas instituciones involucradas, organizaciones, los ciudadanos nos podemos también acercar, el adherir a, por ejemplo, al correo electrónico que va a salir en pantalla, que es el del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, sirve y mucho, porque se está estableciendo en el orden de lo administrativo y de presentaciones formales y demás, donde está también involucrado el CELS, aporte significativo para estar contrarrestando esta iniciativa. ¿Hay tiempo para hacer este trabajo, este ejercicio de involucrarse, de reclamar, de posicionarse? Hay tiempo y si hay poco o no lo hay, hay que dárselo, porque si no realmente estaríamos en serias complicaciones absolutamente todos. Te lo pregunto, porque bueno, si esta sanción está próxima a concretarse, digamos, va a ser poco el tiempo, ¿no? Sí, te reitero que me parece que hay que dárselo... Depender de la intensidad con la que nos comprometamos también. Hay que dárselo y hay que ser intenso, y cualquiera puede colaborar. Adherir, ya es estar colaborando, y cualquiera lo puede hacer. Gabriel, muchas gracias por tu participación, por este aporte, por informarnos y en cierta medida también formarnos, porque bueno, se aprende muchísimo. No, muchísimas gracias a vos, Paula, y de paso te regalo un ejemplar de la ley. De la Ley Nacional de Salud Mental. Sí. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que un material valiosísimo, un tesoro en mis manos. Gracias. Por favor, gracias a vos.